Un invitado muy especial, chicos. Damas, caballeros, por favor, aplausos. Luis Siembrovsky. ¡Gracias, argentinos por acá, Luis! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias! ¡Adelante! ¿Qué tal? ¡Encantado! ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Por acá nos siento. ¡Bienvenido! Muchas gracias. Para hablar de dinosaurios, ¿no? ¡No! Justo estábamos hablando de otra cosa, pero bueno. Acá pasa de todo. De todo. Pasaron los dinosaurios. ¿Pasaron los dinosaurios? ¿Los de Susana Jiménez, no? ¿En vivo? ¿En vivo? Susana Jiménez, Jurassic Park, todos pasaron. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien. ¿Bien? Muy bien, sí. Más allá de la realidad horrible que se vive en las calles, yo estoy muy bien. ¿Muy bien? Estoy por estar estrenando una película, se me pone muy expectante. Mañana estrenás una película. Mañana, mañana, 16. Mañana en el Cine Gomón. Sé que va a estar también en el Cine Mar Caballito y después no sé qué más. Pero esas dos salas es seguro. ¿Y de qué se trata la película? ¿De qué se trata tu personaje? Una película muy particular, muy personal. Al mismo tiempo, muy de una mezcla de géneros. El director es Valentín Javier Diment, con quien trabajé un montón de veces. Somos muy amigos, además. Por esa razón también, por haber trabajado mucho. Así que lo conozco bastante y nos conocemos mucho a la hora de empezar a trabajar. Y yo aporto mucho a la película de él, como él me aporta mucho a mi camino actoral. Y entonces lo considero una cosa muy importante, el estreno de mañana. El Cine Gomón Podrido es una película que tiene una aparente trama policial. Pero es como una tragedia rural, muy particular, de personajes muy primitivos que conviven en un caserío, casi sin calles. Que gira alrededor del prostíbulo, regenteado entre algunos, entre otros. Es una película que toma elementos de terror. Pero es muy entretenida la película. Si ahí leíamos, es de terror, es sangrienta. Sí, se torna sangrienta. Es un epílogo sangriento. La película no es eso. La película transita una tensión que posiblemente en algún momento pueda llegar a explotar. Y cuando explota toda la sangre que no viste en el cine argentino en estos primeros cinco meses, lo vas a ver mañana en el cine. Gomón. Así que tenés un gomón para salvarte de la sangre. ¿Es la primera vez que haces algo así, tan sangriento? No, no es la primera vez, sobre todo porque trabajo hace mucho con Javier Dimeo. Con Javier. Y además... ¿Y te gusta? ¿Disfrutás de este tipo de cosas? Disfruto mucho la actuación del género en particular. No solo el género del terror, sino el género. Es como si tuviera un grado de actuación muy particular. Como si uno entrara a una casa de reglas propias, una casa laberíntica de reglas propias que hay que transitar. En el caso del terror, se da una cosa muy interesante para transitar, que es una actuación muy interna y al mismo tiempo una gran expresión, de una gran expresión que impacte esa expresión. Y eso es privilegiado para actuar. Bueno, acá en Argentina, creo que en el 2003 más o menos hubo una explosión de este tipo de cine con festivales tipo el Buenos Aires Rojo Sangre. Sí. Directores como Daniel de la Vega, Demián Rugna, Fabián Forte. Yo trabajé con muchos de ellos y fui además jurado del Rojo Sangre del último. Mirá. Sí, me parece que... Y hay mucha colaboración también entre los directores. Mucha. Por ejemplo, Fabián Forte, que es un gran director de este género. Primero es un gran asistente de dirección, después es un gran director de cine y de... Después es un gran actor. Y después es director de teatro. Es impresionante. Es el que matá. No. Hacen todo bien. Hacen una gran recorrida internacional. En un momento estas películas, que por ahí al gran público, por eso van a cines como El Gomón y está buen ir a verlas, ¿se vendían afuera? ¿La lata se traducían a distintos idiomas? Sí, sí. Nosotros tuvimos la suerte con Javier de codirigir un telefilm que se llevó al formato de Video Home y lo compraron varios países, digamos. Así que, por ejemplo, cuando nos llegó la tapa de Japón, de esa película, fue como haber llegado a la Meca. Como los músicos, los dicos, en ese género. En Japón, sobre todo. Es fuerte. Sí, es una banda que empieza a tener lugar, que tuvo lugar en el Inca en los últimos años, en la gestión tanto de Lina Mazurde y sobre todo de Lucrecia Cardoso, que se le empezó a dar. El Festival Internacional de Mar del Plata, en la sección argentina, ganó películas como Diablo, ganaron películas como Hermanos de Sangre, de Daniel de la Vega. Diablo es de Nicanor Loretty, que es el director de Kriptonita. Ahora estás haciendo la serie... Está todo relacionado. Yo no... Finalmente no estoy. Nafta Super. Nafta Super, la serie. Es una serie que va a producir ahora... Es un desprendimiento de Kriptonita. De Kriptonita, claro. Sí, yo estuve en la película, pero no estuve... Después me ofreció Nicanor Star, pero no pude estar. Estoy haciendo dos obras de teatro, además. Y vos arrancaste... Bueno, mucho éxito también. Una de ellas bastante bien. La otra empezamos el sábado, así que... No, todavía... No, pero... No, no fue muy bien... Por parte, es que lo de la película es importante, porque no... Pero la película es mañana, es mañana. Porque te estamos mezclando nosotros. Mañana estrenan la película. Es muy importante que vayan al cine entre jueves y domingo, porque ahí es donde se queda una semana más y otra vez. Sí, es muy importante porque la competencia es muy desigual en relación a lo que es la industria del cine. Y entonces, está bueno que la gente empiece a entender realmente, y hay mucha gente que sí lo reconoce, lo entiende, y además lo disfruta y lo busca, que el cine argentino es una marca cultural dentro de lo que es la historia contemporánea. Porque el cine es muy joven, en un sentido. Entonces, se está haciendo siempre, como que se está empezando desde hace ya 50, 60 años, o tal vez un poco más. Pero quiero decir, es muy bueno, muy fuerte, y muy generacionalmente, y en la Argentina en particular, hay escuelas de cine como no hay en Latinoamérica. La gente viene a estudiar cine acá, viene a estudiar cine acá, a Chile o a México, por ejemplo. Y hay muchos estudiantes, hay muchos técnicos que después sale, que por suerte ahora se armó la televisión vacua, sigue adelante con 130 proyectos, porque se había generado mucho trabajo a mucha gente de cine y de televisión, la cuestión de audiovisual, porque es muy importante. Es muy importante hoy en día lo audiovisual, ya sabemos. Y entonces, que haya una marca de creadores nuevos, que haya una marca de creadores de género, que de alguna manera toman de géneros, tal vez de afuera, pero que lo hacen a su manera y a la manera argentina. Hay creadores muy importantes y que son muy fundantes de un cine, me parece, argentino, y está bueno eso. Claro que sí, sí. Ahora, me quedaba pensando, por un lado, la película de El Agón Podrido, ya dijimos mañana, estrena. Te cuento un poco más, si querés, de la película. ¿Querés, sí? ¿Un poco más o no hay tiempo? Sí, 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 de tu personaje. Del personaje, mi personaje tiene una mamá y una hermana. Y soy un hachero de un pueblo, soy el hachero del cacerío. Ay, ya está. Es una tragedia rural, lo dije antes. Las tragedias se anticipan. Las tragedias se anticipan. Las tragedias es cumplir el destino de los personajes, del héroe o no. Pero digo, es cumplir algo que es así, se va a cumplir. Entonces, tiene algo de tragedia rural y no es solamente eso. Pero entonces, yo vivo con una madre, que es una chamana, es la chamana, una señora grande del pueblo, una curandera, ¿no? Este, que ya está bastante avanzada. La gran artista, gran actriz y gran artista, Marilu Marini, que hace de mi mamá. Y una gran actriz joven que hace de mi hermana, muy importante en la película, porque es la prostituta más bella del pueblo. Y es muy importante el prostíbulo dentro del pueblo. Porque el prostíbulo quiere, en algún momento, la gente que regentea, la gran Susana Pampín, que es la dueña con Luis Aranofsky, también un gran conocedor de géneros actorales. Vemos unas imágenes mientras nos contás cómo va a terminar. Javier Dimén, el mismo director que hace del cura del pueblo. Y Germán Da Silva. Actorazos. Actorazos. También está ahí, queriendo que el pueblo avance. ¿Y cómo avanza el pueblo? Teniendo luz eléctrica. Para que tenga luz eléctrica, el prostíbulo tiene que ser explotado al mango. Y no puede ser explotado, porque mi mamá le dijo a mi hermana, cuidado, no tenés que ir con todos. Hasta ahí puedo contar. Y aparte... Hasta ahí, hasta ahí. Vamos a hacer un spoiler terrible. Hasta ahí. Quiero saber, Luis, porque muchos te conocimos a través de la Lola, digamos. Ajá. Pero tu vocación de actor, ¿cuándo surge? ¿Cuándo te das cuenta de que querés ser actor? Mucho tiempo antes. Mucho tiempo antes. Yo no sé si en algún momento decidí. La vocación llegó con el hacer. La actuación es puro hacer, hacer el suceso. Se está sucediendo, por eso es muy angustiante cuando no se actúa, o cuando no se puede actuar. Digamos, a mí, gracias a Miguel Greverhoff, que fue mi primer maestro de actuación, un mendocino que llegaba a la capital después de haber empezado... Mendoza tuvo un centro en los años 70, 80, de gran producción teatral. Lo sigue teniendo, pero también tuvo una explosión en lo que fue las simientes del teatro argentino hoy, que es muy importante en la Argentina el teatro, y en el mundo también. Muchos elencos argentinos viajan por festivales del mundo, de teatro, festivales más grandes, más chicos, más medianos, lo que sea, digamos. Miguel Greverhoff vino después de haber tomado clases con Galina Tolmacheva, que fue una discípula de Stanislavski. ¿Escucharon hablar de Stanislavski? Sí, me suena. Siempre se escuchó Stanislavski. Bueno... Tiene un método. Tiene un método. Esa fue la primera vez que tenía un método. Galina Tolmacheva hace su método y Greverhoff queda, como decía él, atrapado en el virus. Y me parece que lo transmitió de una manera muy profunda en mí. Y yo fui haciéndome... No, no tiene cura. De verdad que no tiene cura. No podrías hacer otra cosa de no ser actuado. No sé hacer nada. No sé hacer nada. No sé hacer nada. ¿Arreglás algo? Arreglo, un puerito tengo que llamar algo. Alguien. No, pero digo, más allá de eso, me empecé a dedicar a esto, y no sé, también fui, me preparé, fui con maestros, con esto, con lo otro. Empecé a trabajar con un grupo de teatro muy importante y muy formativo para mí, que fueron los años 80, 90, que se llamó La Pista 4, como parte también de lo que fue la gran explosión de todo tipo y teatral, entre otras, que fue el Paracultural, en la época de cuando adviene la democracia y qué sé yo. Y eso fue una explosión de un semillero de artistas como Urdapilleta, Verónica Llinas, Alejandra Flechner, una cantidad de grupos y subgrupos. No solo el Paracultural, sino que también se empezó como a ejercer también la propia expresión, la propia escritura. Para mí fue ir haciéndolo, ¿viste? No sé cuándo explotó esto. Estoy hablando que empecé muy adolescente y en algún momento se quedó. Intenté entrar a la carrera de letras e hice algunas cosas, pero me volvía siempre a este lugar y me quedé acá, estudiando también. El virus. El virus, es un virus, es un virus. Y si te quieren ir a ver al teatro, ¿dónde te pueden ir a ver ahora? En principio, a partir de hoy, digo los miércoles, a domingo, con doble función viernes y sábado, al Lola Membrives para ver El Quilombero, que dirige Arturo Puig y protagoniza Nicolás Cabré. Y estamos con Marcelo de Vélez, Alejandro Müller, Macu y Mercedes Oviedo y yo, pasándola muy bien nosotros y hacemos realmente pasar muy bien al público. El público se divierte un montón. Ese es el objetivo, es un bodevil, una comedia de puertas. Creo que la novedad no está puesta ni en la obra ni en la forma de contar, ni en la forma, sino en la forma de que nosotros pudimos encontrar a contarlo y cómo nos conectamos entre nosotros, que es muy productivo, muy estimulante y estamos realmente haciendo una obra que está contagiando. Es un teatro grande y es un teatro que cuando viene mucha gente hay mucho contagio, mucha risa. De eso, de miércoles a domingo. Y además aprovecho para que a partir de este sábado 18, en el Teatro Cervantes, a las 6 de la tarde, viernes, sábado y domingo, hacemos Los Corderos, una obra de Daniel Veronese, que dirige también Daniel Veronese, con Mario Neto, Diego Velásquez, Gonzalo Urtisverea, Flor Diesel y yo. Y realmente es una... Restrenamos después de haber hecho una temporada el año pasado. Me parece que es una obra muy potente y muy alocada. Muy bien, muchísimas gracias. Obras de teatro, cine, muchísimas gracias. Tú tengo para promocionar radio. Ahí está, muy bien. Nosotros nos vamos rapidito al corte y ya venimos.